¿Qué planes en concreto tiene para reactivar la economía de una Costa Rica que presenta tan altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad? Qué buena pregunta. Sí, venimos saliendo, Melisa, de una década en que la economía costavicense ha crecido, si acaso, el 3% y todavía un poquito menos que eso en los últimos años. Y ese crecimiento no alcanza para las aspiraciones de bien vivir que tenemos en nuestro país. Adicionalmente a ese reto se nos junta, por supuesto, la crisis de la pandemia y los efectos sobre una economía que se varó. Y por lo tanto, hoy en día Costa Rica tiene el nivel de pobreza más alto de nuestra historia, una tercera parte de la población, de eso que son un millón quinientas mil personas, tenemos a quinientas mil personas viviendo en pobreza extrema, que es intentar sobrevivir con 50 mil colones por mes por persona. Tenemos el desempleo más alto de América Latina entre jóvenes y entre mujeres y golpea sobre todo a las mujeres jóvenes y a las que son jefes de hogar. Por lo que la responsabilidad que tenemos por delante en ese sentido es enorme. Pero estoy convencido que es una que podemos acometer. Para empezar, hay crecimiento económico cuando hay confianza. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y entonces tampoco hay trabajo. Vamos a crear confianza, vamos a un gobierno que quiere ser y que se empeñará en ser amigable de las personas y del sector productivo nacional. De alguna manera, a lo largo de los últimos años, el gobierno se nos convirtió en un gran impedimento para poder hacer las cosas. Una señora que pierde su trabajo, que se pone a hacer unas empanadas de chiver en la cocina y que quiere venderlas en el frente de la casa, necesita ganarse la vida, pasa a la municipalidad, bueno, primero pasa a la policía y si no tiene un permiso de salud se las decomisa. Después pasa a la municipalidad y le pide un uso de suelo para poder vender como un campo comercial. O sea, hemos perdido la empatía que necesitamos tener por parte del Estado y necesitamos evolucionar a un Estado amigable con la producción nacional. Un Estado que facilite menos trámites, menos engorroso. Necesitamos invertir mucho más, atraer inversión extranjera, eso lo sabemos hacer. Cuando estuvimos en gobierno trajimos a Intel, hoy en día son 400 empresas, 250 mil oportunidades de trabajo. Pero en resumen el país tiene que ponerse a producir. Y ahí entonces voy al comentario que hice sobre los bancos cuando hablaba de lo que nos tocó con el Banco Anglo, que es que los bancos en este país se les olvidó financiar producción. Hoy en día financian consumo personal, pero no están financiando producción. Pues estimular la producción, pasar a una década de crecimiento del 5 al 6 por ciento es lo que nos permite volver a generar empleo. Y ahí lanzamos un programa 911 para el rescate de la economía nacional con seis ejes diferentes para crear 200 mil oportunidades de trabajo en los primeros dos años de gobierno. ¡Gracias!